En el marco de este verano 2016 en la comuna de Frutillar, Luis Jara ha cantado y ha encantado. Un espectáculo de primer nivel que lo califica también el alcalde Ramón Espinosa. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, efectivamente contento porque es un espectáculo que uno realmente no ve generalmente las comunas como la nuestra. Y creo que lo que hemos hecho este año es subir el nivel. Ya México dio un gran espectáculo en el Estadio Municipal de Frutillar y Luis Jara hoy día. Realmente se destacó con un show de los mejores escenarios del mundo. La verdad que lo que hizo él acá fue un espectáculo de amando, que integró a la gente. Fue muy cercano a la gente. La gente estaba muy contenta, todos cantando, todos participando, lo cual no se lo verán fácilmente. Así que muy contento de que lo que hemos hecho como Municipal de Frutillar este verano esté dando buen resultado, tenga una buena respuesta al público. Y ahí hemos tenido el buen ojo de elegir buen artista, artista que más allá de solo venir a cantar viene en verdad a entregar su cariño a la gente. Como lo hizo Américo y hoy día lo hizo con mucha fuerza, igual mucho cara. Y eso nos deja muy felices porque vale la pena el esfuerzo que hacemos, entre comillas, en poder invertir en la cultura, en la entretención de la gente. En un verano en que no todo el mundo pudo salir de vacaciones. Y acá tiene un momento de encuentro. Más ahora las puertas del día de los enamorados, muchas familias, muchas parejas. Y eso igual para nosotros es un momento de alegría poder ver tanto marco público presente en este espectáculo. El público extraordinario, creo que el lugar fue muy apropiado para el tipo de espectáculo que yo hago, que es bastante más coloquial. Este es exactamente, es una muestra de lo que yo voy a hacer en Viña. Me parecía importante que en esta previa poder tener este como apronte con un público de distintos lados de Chile. Yo tengo re buena memoria, pero yo creo que hace mucho rato que no venía a frutillar. Y se me había olvidado la calidez de la gente. El público súper participativo, creo que el público se fue contento. Nosotros quedamos contentos porque creo que la gente vio un buen espectáculo. Venimos trabajando hace mucho rato. Así que tengo un balance muy positivo. Perfecto. Contento, satisfecho entonces. Súper, súper. Yo cuando me preguntaron a mí si yo soñaba con volver al Festival de Viña, yo decía honestamente, en realidad yo creo que no voy a ir nunca mientras esté en las manos de Chilevisión. Sin embargo, algo pasó. Creo que primó mi carrera de 30 años, que no es una carrera menor, que hay un valoramiento, una valoración de mi carrera como músico, que la gente de Chilevisión también la valora. Lo que me parece que es un gran precedente que yo esté en Viña para el resto de los músicos chilenos. Y asumo que también es una gran responsabilidad, porque o me desafino, o me sale un gaño, o el espectáculo es penca, y la verdad que la gente se va a sentir decepcionada. Y nosotros estamos apostando para hacer un muy buen papel. Entonces le voy a dejar compromiso del desafío, que hagamos algo en una temporada que no sea actival, y que yo pueda incorporar un espectáculo un poquito más sinfónico en este lugar que es un oasis cultural para la zona. Así que, de hecho le quiero confirmar al alcalde, que ayer fui confirmado también para hacer dos shows más en el Teatro Colón de Buenos Aires, el próximo mes de abril. Así que me gustaría algún día tener una fecha también para este teatro, porque creo que es un regalo para todos los artistas chilenos. ¿Alcalde acepta el desafío? No, de todos modos, yo creo que Lucho Jara, cuando vino la última vez de Teletón, quedó también con la gana de volver. Y estábamos complicados, no lo habíamos podido traer, y queremos agradecer la oportunidad de tenerlo acá. Porque la gente que tú viste, gente contenta, alegre, participativa, no se vea con todo el artista, la verdad. Ya te robaste el público, cosa que no es muy común en futuras. La gente un poquito más tímida, pero hoy día se expresó muy bien. Se expresó muy bien, eso fue muy bueno. Y agradecer igual el nivel de espectáculo, lo que nosotros decimos, una cosa es que alguien venga a cantar y se vaya corriendo, y otra que interasplúe con el público, que tenga un show completo de primer nivel, como tú vives en Rafaela, lo veremos en Villa. Y eso igual demuestra tu profesionalismo y tu compromiso con la gente, aunque sea una pequeña, pero te entregas con todo, como si estuvieras en el escenario más importante de Chile del mundo. Así que se agradece. ¿Y cómo le aprendió su guapo a Alcalita? Ah, bueno, mira, Gabriel está listo, estamos pensando en el tema de Lucho. Muchas gracias. Oye, a todo gusto. Gracias. 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 Gracias.